¡Ahí está! ¡Qué robo! ¡Es terrible! ¡Con la que se le empujó! ¡Estoy chumpliando, que se le empujo! ¡Astrasa! ¡No se le empujó! ¡No se le empujó! ¡No se le empujó! ¡Suscríbete al canal! ¡No se le empujó! ¡No se le empujó! ¡No se le empujó! ¡Qué tío! Parece Sonia la de arriba El pelo va En justiño que el fin de semana En la semana pasada La semana pasada Fue y la semana pasada La semana pasada La semana pasada Gracias por ver el video.